El video que acaban de ver es de un sparring entre Teofimo López y Jevonta Davis realizado hace varios años, cuando Teofimo tenía 15 años, mientras que Tank tenía 18 años y ya era boxeador profesional, y en una reciente entrevista con Meal City Boxing, Teofimo López habló sobre este sparring que tuvo contra Tank Davis, dándole una serie de consejos a Ryan para que gane el próximo sábado, quizás sea un tema psicológico cuando Ryan le dice a Jevonta que lo va a lastimar con el gancho, pero ¿qué más vas a buscar? ¿y qué más vas a hacer? Voy a ayudar a Ryan García en este momento, ¿realmente quieres saber cómo ganarle? No intercambies con él, eso es, no intercambies con él, contragolpéalo y espéralo. Yo le dije a Rolly Romero cómo ganar a Jevonta, y le estaba ganando desde el primero hasta el sexto asalto, pero Rolly no tiene la experiencia y perdió, además de esto Teofimo comentó el por qué Ryan no es el favorito en esta pelea, pero explicó cuál es la debilidad de Tank Davis, no es una pelea 50-50. Tank es todo favorito ahí, pero a Tank le ganan con golpes al cuerpo, yo hice sparring con Tank y sé que sintió esos golpes, yo tenía 15 años, estamos hablando de hace 10 años, ya era profesional, creo que a los 18 años ya tenía 4 o 6 peleas profesionales, es por eso que Jevonta no me reta, se queda en su carril. Esto comentaba Teofimo López, para él la clave para ganarle a Jevonta está en los golpes al cuerpo, ya que como él comenta, cuando Teofimo y Jevonta hicieron sparring, Tank sintió esos golpes al cuerpo, y esto no es tan descabellado, ya que por ejemplo en la pelea del Pitbull Cruz contra Tank Davis, se evidenció que a Tank sí le duelen los golpes al cuerpo, y es una debilidad que pocos boxeadores han aprovechado, ya que por lo general Davis siempre suele ser el boxeador más pequeño, y a sus rivales les cuesta conectarle golpes en las zonas medias, sin embargo, Ryan García es un especialista en esto, por lo que no sería sorprendente que si Ryan hace caso al consejo de Teofimo pueda finalizar esta pelea con un gancho al hígado, aunque Teofimo en esta entrevista también habló sobre por qué Jevonta aceptó esta pelea, ya que según él, Tank Davis nunca toma peleas que pueda perder. No creo que Tank pelee con los mejores, porque duda de sí mismo, él sabe que puede ganarle a Ryan, por eso lo enfrenta, y eso es algo que aprendió de Mayweather, así de simple, si conoces tu deporte, entonces sabes cómo funciona, y si no conoces tu deporte, salte de él, porque estás siendo estúpido, así es el boxeo, mucha gente me odia, pero yo solo soy un jugador, soy realmente bueno jugando el juego. Como vimos, según Teofimo López, Jevonta escogió a Ryan García porque sabe que le va a ganar, y en parte tiene razón, ya que Tank Davis ha manejado bien su carrera tomando peleas que si bien son competitivas, no son peleas que lo lleven al límite, con excepción de la pelea contra el Pitbull Cruz, pelea en la que el mexicano fue llevado como carnada, pero casi da la sorpresa, y perdió en las tarjetas por un round, y en esta pelea Tank Davis fue llevado al límite, por ello al finalizar la pelea, dijo que ya no quería una revancha, e incluso para esta pelea contra Ryan García, dudaba de si le podía ganar a un Ryan al 100%, por lo que optó por ponerle un peso pactado y una cláusula de rehidratación, para así sacar ventaja de alguna forma, hecho que solo podría defender un Jevonta lover, que critica cuando lo hace Canelo, pero que cuando lo hace Tank Davis pone mil y una excusas. Y dime, ¿crees que Ryan puede explotar este punto débil de Tank Davis? Te leo en los comentarios.